Estamos todos reunidos, les pido por favor que se pongan las pilas. En este momento Ruiz está reunido con Castro. Está tomando decisiones fundamentales. Así que cada uno se me queda en su lugar. Quiero terminar el día en orden y en paz, ¿ok? Sí, estoy seguro. ¡Me van a echar! ¡Estoy seguro! No grites. ¿Dónde está Copioli? Estoy acá, sí. Bueno, vos quedate tranquila que con vos está todo bien. Seguro que te nombra el jefe de operaciones y todo. Te voy a romper la boca si seguís hablando. Muy lindo, me reconforta tener bajo mis órdenes gente tan viva, tan piola. Ahora, acabo de decir que quiero terminar el día en orden y en paz y estos dos pelotudos se ponen a discutir. 099 Central. ¿Me repite, por favor? Vengan urgente. Hay un hombre, un ladrón. Está atacando a mi marido. Lo va a matar. ¿Usted dónde está? Encerrada en el cuarto. Ya vamos, denme la dirección. Pasaje Garibaldi. 4687, por favor, vengan rápido. Nos va a matar a todos. Tiene un cuchillo. Ya vamos para allá. Tiven, vamos, saliendo para allá. ¡Usted se mudo, diente, vamos! ¡Para, para, para! ¿Y nosotras que no vas a llevar a ninguna mujer? No, chicas, yo no voy a llevar. ¿Qué pasa? El tipo tiene un matrimonio de rehén. Escuchame. ¿Qué sale? ¿Vos te venís conmigo? Nosotros van a... Paren, paren, paren. Hay una noticia. Hay un cambio, en realidad. A partir de este momento, Laura Copioli es la nueva jefa de operaciones. Perdón, jefe, ¿qué dijo? Lo que escucharon. A partir de este momento, Laura está al mando. Vamos, móvanse, hay un operativo. Copioli, hágase cargo. Laura, elegí tu gente. Yo puedo ir, si querés. Eh, no, vamos a hacer una cosa, vamos a respetar la gente que puso el edés. Más bien, traeme un chaleco. Vamos, vamos, vamos. Siente por Dios, ayúdame. Te voy a ayudar, mi amor. No, fuerte. Saludos. Vamos, fuerza. Bueno, tranquilo, Castro. Va a estar todo bien. Yo salgo un rato, después vengo a ver cómo anduvo todo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Fue para atrás? Manda con Pioli. Yo te voy. Ay, no, 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 no. Acá, no, 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 no. Nada. Acá no hay nada. Acá tampoco. ¡Diente! Andá para arriba. ¡Mudó! Fíjate esa evidencia. ¿Qué hago? Quédate acá, ayúdalo. Ya me vino, no te iba a preguntar. ¿Vos lo viste? No, 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 yo me escondí, no lo vi, no lo vi, no, no lo vi, no sé. ¿Hay que interrogarla o llevarla a la brigada? No, déjate la compasión, por favor. Acá va. No, 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 no. Tranquila, 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 tranquila. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Vas a interrogar o no? Óralo, órralo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Tranquil. Juviali. Él es más. El cuerpo médico forense está en camino. Volvemos a la brigada, entonces. Bueno. Él es más, él es más. ¿Cómo ves esto? ¿Esto que es el asesinato? Sí, claro. ¿Vos sabes? ¿Vos sabes? Él es más. Yo no sabía. Estuviste muy bien. ¿Me necesitas para algo más? Él es más. Te voy a salir limpio. Bueno, está bien. Muy bien. Ok. Laura, no te preocupes. Ya se va a acostumbrar a que vos sos su jefe. Ah, ya está. Se termina. Vamos.